¡Hola! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Hola, gente del mundo! Soy Kenick10 Y sean bienvenidos a Oddworld La Odisea de Ape Capítulo 3 Bueno, estamos en los corrales y hemos rescatado la mitad de los pudocos Y vamos muy bien Vamos a ir por aquí Cuidado con el Slim Vengo que ir Voy a esperar a que el Slim venga Porque es lo más fácil Así es como lo hago yo a mi modo Porque no sé hacerlo de otro modo Vale ¡Hola! ¡Hola! Vale, si no me cabe duda En esta sala hay cuatro esclavos Bien, a este mudo con hay que decirle como cinco veces sola ¡Hola! 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 ¡Ol Oy! ¡ivil! ¡Sm decades de los un verso de kuin sauva savesir symbia! ¡Imrend время a Rare娘! ¡Señor crece! ¡Necesa qu � đóquizando! Oh! ¡ timely! ¡Espece que la knightcreative! ¡Tú! ¡A QU cure! ¡O 부드� and witnessed no tienen como un imperial! ¡No le s postbert! ¡Muy bienvenido por el Visrel y haces en pinky en unmal! ¡Cantarok! ¡ misterius! O Heade! ¡Sup Fergus, el stitch de un ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uflea dos veces! ¡Cuidado! Yes Rematado ¡Hola! ¡Hola! ¡Sígueme! ¡Espera! ¡Ok! Espérate, aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Sígueme! ¡Ok! ¡Sígueme! ¡Ok! Ok, cuatro en general No puedo ver la puerta Ahora, joder Aquí está la salida Para nosotros Bien, gente Ahí abajo Donde veis que está Abajo de la pantalla Hay una sala Pues esa sala llega Llega la que hay dos formas de llegar Bien, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! 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 Bien, aquí voy a coger el pescado Bien Tenemos 3D pescado El pescado sirve por si Vemos alguna bomba O sea, si hay una Alguna mina Le lanzamos el pescado Y... La mina explotará O también puede llamar la atención A un enemigo Bueno, este portal Va al mismo sitio Así que no lo vamos a mover Pues... No vamos a moverlo Ok Hay que tener... Hay que tener... Aquí... Cuidado con los murciélagos Ok Si no ven los murciélagos irán por... Uff... Un momento Aquí hay un punto de control Puedes... Sarte... Hacia... Arriba... Donde... Veas... Escombros... Caído... Vale... Creo que se le cierra esto... A Escombros caído... Yo creo que aquí hay un punto de control, ¿no? Algo... No hay ningún punto de control... No hay ningún punto de control... No hay que serio... Oye... Voy a coger el secreto de aquí... Cuidado... Cuidado... No me corriendo bien... ah, ahora hay que ser corriente hay que tener mucho cuidado pero que cada salto que damos le llama la atención a su amigo no quiere decir que es muy difícil este que hay, que hay, que hay, que hay ayura, 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 ayura hola, hola cuidado ayura he dicho que tengas cuidado cuidado miro que hay, nuestro portal esta ahi y el del mudocon, al lado del mudocon es, vale vale uff, al lado de la mina íbamos a caer ay Vale, dos pescados tenemos, eh, mueres, ajá, vale, mucha gente dice que esta es la parte mas dificil, pero hay varias formas de pasárselo, yo solo conozco una y es la siguiente, vais a ver, osea se va a acercar y brincamos, es mi truco, siempre ha sido así, casi, eh, bien, 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 aquí hay otro secreto, aquí abajo, ahí nos metemos aquí en las rocas y aquí, pam, eh, bien, gente, voy a presentar lo que estáis viendo, eh, lo que estáis viendo es un slug, es un perro tipo oddball, eh, oddball no hay perros, hay slug, y eso sí, uff, mierda, fallo, bien, mmm, los slugs son muy peligrosos, también pueden saltar los slug, ay, los slugs los pueden poseer, no, 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 no pueden poseer los slugs, ojo, oh, 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 NO OH, OH, THAT, deceaseda sera, Gateway, eh, tots begin 등ende,கள, strengthened y towards doom, I'm the riverУ, decline, Soy yo caído por tal ¡Noooo! ¡Fuck you! Ah, tengo dos, dos balas Todo bien, ok ¡Ay, fuck! Ah, vale, eso era para dar la vuelta, ok Yo creo que en la versión como esa había un portal ahí arriba Bueno, estará de empleado Vale Va, este es un portal para mí Eh, hay unos blocks Ok, esto es muy básico Rescatar y correr Venga, aquí chucho Conseguido Bien, lo que quiero aquí enseñar de los blocks es que, aunque no lo parezca Eh, hay una forma de esquivar a los blocks Y es saltando en el momento justo Voy a intentarlo ¡Oh! Sí, he intentado Aquí viene la sala secreta Antes de todo No, no, no Vale Sí, hay una sala secreta Ok Vale ¡Oh! 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 ¡Ah! Voy a cantar ¡Oh! Hay dos blocks esperando ¡Oh! Funcionó Bueno, como veis Sí, lo podemos suscribir Mierda, pero lo va a estar esperando Hay algún momento esperando ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Me pillaron! ¡No! Hay unindung ¡Mirad sueño! Mmm... ¡zego es perol! ¡Oقي! ¡O Yuk! Como vieron me morí F*** Joder 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 vale vale, ahi, ahi ok, aqui hay algo ahi vale, para volver para coger balas si, me vendría bien coger balas no lo veo ok hola ahi 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 eh, what the fuck what the fuck ahi que coño pero que ahi ahi no lo sé ahi 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 pero yo estoy estoy hincho pedro que acabo de ver que cosa mas rara tio que cosa mas rara es un glitch pero un glitch super guay ahi 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 oh lo mate, ok se acabo el peligro Mira Por Donde Anda Bueno gente del mundo Aquí se acaba esta parte Capítulo número 3 Fin Adiós